Amigos televisibles de la revista Estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Pichincha en Quito, la capital de los ecuatorianos en el sector del Panecillo desde aquí podemos observar a la Virgen como el Templo de la Libertad y todas las estribaciones del volcán Guagua Pichincha en este 2020 que debe ser sobresaliente Dios mediante les deseamos que tengan salud integral trabajo, mucho amor, mucho amor y que todos sus deseos, sus anhelos se cumplan en este 2020 que son los anhelos, los deseos de su director Carlos José Jara Piedraí